Y seguimos en Portal UNCE y esta vez es mi turno en la nota de la semana. Estoy acompañada por el doctor José Luis Tiedemann. Bienvenido, José Luis. Muchas gracias. Él ha venido a acompañarme para hablar sobre el proyecto de TEC una vez más. Este proyecto es doctores para la transferencia de tecnologías, pero esta vez vamos a hablar sobre los componentes que integran este proyecto y lo que tiene que ver con las experiencias de las personas que han recibido la transferencia. Así que, José Luis, primero comentame sobre los componentes que vendrían a ser las diferentes actividades, ejes que tiene este proyecto. Sí, bueno, el proyecto está conformado por seis componentes. Cada componente está a cargo de un doctor, cada uno en una especialización y cada doctor trabaja junto con dos profesionales en formación. El componente uno que se acaba de incorporar la doctora Silvina Corbeta es el componente que está a cargo, es el componente más transversal de todo el proyecto porque analiza la dinámica y las relaciones con los productores y las transferencias de tecnología desde el punto de vista social, el tema de desarrollo inclusivo, o sea, sistematización de todo lo que se está trabajando. El componente dos está a cargo de la doctora Florencia Frau, que es una docente de la Facultad de Agronomía y Agroindustria, es doctora en alimentos, con dos asistentes, la doctora Florencia Salinas y Nelson Leguizamón, que es ingeniero en alimentos. Eso está a cargo de la parte de agroindustria, o sea, se especializan en todo lo que sea buenas prácticas, transferencias de tecnología de buenas prácticas, ya sea para la producción de leche, cecaprina o para producción de quesos y para la faena de pozos, por ejemplo, los que están trabajando actualmente. El componente tres está a cargo de la doctora Andrea Fuster, doctora en ciencias forestales, docente de la Facultad de Ciencias Forestales, y está a cargo de la parte de entomología y está trabajando fuerte en la huerta orgánica, por ejemplo, en la producción de huerta para autoconsumo, utilizando especies, todo orgánico, especies repelentes, insecticidas repelentes, pero todo orgánico sin usar agroquímicos. El componente cuatro está a cargo de la doctora Gabriela Silla, que es bióloga, doctora en ciencias biológicas de la Universidad de Buenos Aires, y esa trabaja en la parte de valoración ambiental. Tiene dos asistentes, uno es un biólogo que acaba de llegar de Córdoba y una licenciada en ecología. La doctora Silla trabaja en la parte de meliponas y en la parte de abejas, y ha hecho un relevamiento sobre la valoración ambiental, y hace transferencia en cuanto a producción de miel de meliponas, por ejemplo, que es algo original. El componente cinco está a cargo de la doctora María Eugenia Figueroa, ella es doctora en ciencias forestales, de la Facultad de Ciencias Forestales, y trabaja en la parte de energías renovables, todo lo que sea de eficiencia energética. Y el componente seis, que es el que se habla, José Luis Tiedemann, y estoy a cargo de la parte de sistemas de producción mixto, o sea, sistemas de producción agroganaderos de la agricultura familiar. Nosotros, el componente seis, trabajamos fuerte hoy en la confección de compost derivado de guano de residuos del campo. También estamos trabajando con la parte de biofertilización en las forrajeras, él es productor de alfalfa, o sea que hemos transferido la tecnología de uso de biofertilizantes, que son fertilizantes orgánicos no contaminantes, y él ha adoptado la tecnología. Hoy en día, él solo ha sembrado su maíz y ha biofertilizado solo, sin necesidad del acompañamiento ya de los técnicos, que es un gran logro que hemos realizado. Destacable entonces el trabajo de este productor que ha decidido a escuchar, a escuchar y recibir lo que ustedes venían a entregarles, y me imagino que también ha sido una ida y vuelta, ¿no? Por supuesto, siempre se aprende más con este tipo de productores, nadie se las sabe todas, lo importante es que uno propone, y todo lo que se hace es en forma conjunta junto con él. También se hace transferencia y capacitaciones a otros productores, que son invitados mediante jornadas agroecológicas, hoy se han hecho jornadas en la Escuela San Jorge, por ejemplo, la doctora Fuster, se transfiere y se comparte conocimiento. Y no solo una teoría, sino también llevar a la práctica, ¿no? Todo lo que hacemos es transferir la teoría nuestra y la experiencia que tenemos con la experiencia y la práctica de él. O sea, por eso las cosas van saliendo bien. Bien. Es interesante recordarle a la gente que este proyecto, bueno, forma parte, digamos, dentro de lo que es los proyectos de investigación de nuestra universidad. Y están involucrados especialistas en estas áreas que son agronomía, las ciencias forestales, y ustedes directamente trabajan con productores. Es así, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros estamos trabajando con tres productores y una comunidad de productores, que es Colonia Jaime. Todo el proyecto en sí no trabajan con todos los productores, ¿no? Algunos componentes trabajan con unos, otros trabajan en otros. Específicamente en Ricardo Gómez, la mayoría de los componentes trabajan con él. Y hoy en día estamos recolectando los frutos de toda esa transferencia de dos años desde la universidad hacia agricultura familiar. Bueno, ¿alguna actividad futuro de...? Quería invitarlos a una charla que se va a realizar en la Aula 7 de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias el 28 de noviembre, en donde van a disertar productores sobre agricultor familiar en el área secano y la valoración en el marco del proyecto de ETEC. Es un productor que se llama Walter Montenegro. También van a charlar sobre ferias artesanales y que el productor todavía no está designado el que va a disertar. Así que los esperamos en Aula 3, Aula 7 de la Facultad de Agronomía. Bueno, José Luis, muchísimos éxitos con este proyecto y esperamos nuevamente aquí que vengan a la nota de la semana, quizás con algún productor también para contar experiencias. Por supuesto, están invitados también para ir a campo cuando ustedes quieran. El proyecto está disponible para eso y gracias por invitarme y lo que necesiten siempre. Estamos a su disposición. Bueno, muchas gracias. Seguimos con mucho más Portal Luzes después de este corte. ¡Gracias!